Estando un día en un burguer de Casablanca Un legionario y una morita se enamoró Y fue tan grande el amor de aquel leía Que al poco tiempo con la mora se casó Pasaron horas de alegría y de placer Y en el trayecto de Melilla y Casablanca Trajo una noche embriagada por el kifi Y a la morita sorprendió en un cabaret Lleno de ira sin saber lo que se hacía Cogió la buca y a la enlata disparó Y sobre blanco lo ligó la policía Y a la morita entre tanto le cantó Papelillo, amiguita, tú que vas tan en ti Fuma chocolate y kifi y no dejes de fumar Con la cachimba a la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, de la de la morería Con la cachimba a la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, de la de la morería Y entre humo y entre copas, que viva esta vida loca Estoy contento, hoy me toca, mi morita me provoca Y entre humo y entre copas, que viva esta vida loca Estoy contento, hoy me toca, mi morita me provoca Porque me tienen gatozado y no sé Que lo que tiene es que me tiene con sed Tiene perfume de coco con roce Ya son las diez y es la hora del silencio Ya se apagaron todas las luces del taleo Y aquí me veo como siempre aquí llorando Por el amor, infierno una mujer Y amigo mío, eres novio de la muerte Y ese turito va a la hora de luchar Pero enamores no valen tres dios ni muerte Y esa batalla es la más dura de ganar Papelillo, aguililla, tú que vas tan estifada Fuma el chocolate y kifi y no dejes de fumar Con la cachimba en la mano, fumando de noche y linda Con mi morita a la vera, de la morería Papelillo, aguililla, tú que vas tan estifada Fuma el chocolate y kifi y no dejes de fumar Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, de la morería Con mi morita a la vera, de la morería Con mi morita a la vera, de la morería Con mi morita a la vera, de la morería